Noticias relacionadas Kylie Jenner supera a Mark Zuckerberg y se convierte en la millonaria más joven El gran susto de Kylie Jenner pasa todo el día en el hospital con su hija Stormy la última extravagancia de Kylie Jenner Un yate de 1,1 millón de euros a la semana Kylie Jenner, 22 años, es empresaria, madre, modelo y, según la revista Forbes, es la millonaria más joven de la historia sin haber heredado su fortuna La joven es una de las integrantes más ricas de la familia Kardashian y cuenta con un patrimonio estimado de unos 905 millones de euros Ha logrado desbancar al fundador de Facebook Mark Zuckerberg, 35, que tenía 23 años cuando consiguió la cifra de los tres ceros La popularidad de la menor del clan ha ido increscendo, al mismo tiempo que su seguridad La joven se gasta cada mes la friolera de 360.000 euros en escoltas, según su padre, el medallista olímpico Bruce, quien se hace llamar Kylie Jenner desde que se convirtió en mujer Su hija cuenta siempre con varios escoltas allá donde vaya Apuesto a que Kylie gasta entre 300.000 y 400.000 dólares al mes de 270.000 a 360.000 euros al mes Afirmó a sus compañeros en un reality en el que participa El progenitor, que tiene otra hija de 24 años Kendall, con Kris Jenner, 64, ha asegurado que «Es triste que sus hijas vayan tan protegidas pero que se han acostumbrado Han terminado por sentirse bien con los chicos de seguridad a su alrededor», explicó G3 El clan televisivo extremó su seguridad en 2016 después de que cinco hombres irrumpieran por la noche su habitación del hotel Tras asistir a los desfiles de Valenciaga y Givenchy en la capital francesa Kim Kardashian fue atada, amordazada y robada a punta de pistola Mientras los delincuentes extraían joyas y objetos de valor Cuando abandonaron el recinto, ella logró liberar sus manos y pidió ayuda a gritos tras temer incluso por su vida Desde entonces todos los miembros Kardashian han elevado su seguridad Una empresaria de éxito Kylie Jenner, madre de una niña de un año fruto de su relación con el rapero Travis Scott, 28 Alcanzó la popularidad en Estados Unidos tras sus apariciones en el reality Keeping Up With The Kardashians Aunque Jenner se ha hecho multimillonaria a base de vender lápices de labios y de ojos En 2015, fundaba su empresa de cosmética, Kylie Cosmetics, con tres pintalabios a unos 29 euros cada uno Que se agotaron en apenas horas en el mercado Además, la empresaria en sus comienzos destinó los 250.000 dólares que había ganado trabajando como modelo Para pagar a una empresa que produjera sus primeros 15.000 lip kits G3 Hace un mes, la joven vendía el 51% de las acciones a la multinacional Koti Propietaria de otras marcas como OPI, Rimmel, GDH, Klairol o Covergel Un acuerdo que fue firmado por unos 542 millones de euros Una asociación en la que ambas partes buscan expandirse aún más en el mercado extranjero El marketing de la marca de cosméticos se lleva a cabo principalmente a través de las redes sociales Solamente en Instagram a la empresaria le siguen más de 152.000 seguidores Una cuenta en la que Jenner, aparte de hacer publicidad de su marca, deleita a sus followers con posados subidos de tono Más información Kylie Jenner supera a Mark Zuckerberg y se convierte en la millonaria más joven Más información Verdad 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 Chau.